hola buenos días a todos bienvenidos a mi canal una vez más yo soy analeica gómez y quiero invitar a todas las personas que pasan por primera vez por aquí a que se suscriban activen la campanita que está por aquí abajo para que youtube les notifique cada vez que yo suba un vídeo si el contenido es de vuestro grado por supuesto bueno chicas chicos hoy les traigo dos propuestas hoy vamos a hacer perdón hoy vamos a hacer dos dispensadores o mejor a decorar dos dispensadores para jabón líquido para poner en nuestro baño y que se vea muy muy bonito y pues vamos a estar reciclando o reutilizando ya envases de jabón envases plásticos del mismo jabón líquido solamente que los vamos a decorar así no los tiramos y lo aprovechamos le damos otra uso y de verdad que quedan muy bonitos así que espero que les guste que vean el vídeo hasta el final y pues chicos ya me estaréis contando por aquí en comentarios qué tal les les ha parecido estas dos propuestas así que vamos allá vamos a empezar para este proyecto vamos a necesitar un bote de plástico yo voy a utilizar este que es de jabón y lo voy a usar igual para jabón laca o barniz transparente este lo hice yo y mira desde el que voy a utilizar tanto para proteger como para pegar y voy a utilizar servilleta que recortar ya sabéis con un pincel con agua que enseñaré a continuación para que me dé el tamaño que necesito para el bote y un pincel grueso para pegar y otro fino para recortar la servilleta mido mi servilleta perdonar la calidad de la luz mido mi servilleta para saber por dónde tengo que cortar aquí tengo un pincel biselado que estaré humedeciendo con agua y después que hoy es que se me sabe el chicos que se me dañó mi trípode que había comprado en aliexpress chiquitito lo rompí mejor dicho y entonces ahora me toca que grabar así a mano mira aquí tengo agua en esta cosita humedezco un poco el pincel y como ya tengo la medida pues simplemente paso aquí a humedecer así por donde tengo que cortar aunque si tuviera un pincel más fino sería mucho mejor porque descargaría menos agua y cortaría más fino listo ahora lo que paso es a desprender así utilizaría las dos manos pero no puedo porque tengo el teléfono en la otra vez este procedimiento lo haré hasta obtener el tamaño que deseo en toda la servilleta continuó después de que hagas esta parte bueno aquí ya tengo mi trozo de servilleta como pueden ver y olvidé decirles que también van a necesitar alguna pintura acrílica que se semeje a uno de los colores y una esponja para pomerar así y disimular los bordes esto le haré como un marco más o menos y ahora ya procedo a pegar aquí a ver miro aquí y lo que hago es retirar las otras capas de servilleta y dejo solamente la capa fina la de arriba que tiene el dibujo esta servilleta tenía solamente dos capas retiré una y ya quedó la parte del dibujo que estaré poniendo a la medida que yo considere sobre mi envase aquí le he puesto un puntito de barniz para sujetar la servilleta y medir bien como debe quedar ahora humedezco y lo que hago es que a partir del centro empiezo a aplicar el barniz hacia acá hacia afuera del centro hacia afuera por toda la servilleta y esto hará también las veces de cola que lo protege y sujeta también la servilleta la pega y queda el trabajo terminado no necesitan cola blanca ni ningún pegamento para sujetar la servilleta simplemente con este barniz vale listo chicas mira aquí ha estado o sea que ya le apliqué la primera capa y se hincapié en las terminaciones en los finales para que pegue muy bien y no se vaya a levantar lo que voy a hacer es que con una pintura de un color verdecito o amarillo con la esponja estaré mojando descargando y le haré una especie de marco alrededor esto no creo que lo grave por el problema que tengo hoy y después de dejar secar esa pintura de hacer ese marco para que se difuminen y se disimulen bien esta terminación aplicaré también dos capas de barniz igual dejando secar entre capa y capa y eso va a ser todo y el resultado final lo verán a continuación este es el resultado del primer proyecto que les traigo lo que les traje esta vez también es el primer dispensador pues para jabón líquido para el baño así que mirad y aquí en esta parte pues mirad pueden además de que transparenta un poco porque al no haber mucha pintura transparenta un poco y puedo ver el nivel de jabón que tenga en el momento para ir rellenando este es el segundo proyecto de aquí ya me ha adelantado y he pegado la servilleta exactamente igual que en el anterior ahora voy a proceder a pintar esto es una mezcla de pintura blanca y marrón hasta obtener un colorcito similar al de la torre de la servilleta tomo pintura con la esponja descargo y empiezo a dar toquecitos a pomear o a darle toquecitos primero en todo el borde de la servilleta y después en todo el envase este es el resultado de la primera aplicación de pintura que le he hecho aquí aquí se los enseño bien como queda en el borde y pues esto por todo el envase como dije ahora mirad en la parte de atrás y transparenta un poco la base del envase que es blanca el envase era blanco y transparenta un poco que es lo que yo quiero y así queda ahora voy a utilizar esta pintura que es dorada acrílica dorada y voy a hacer el mismo procedimiento con la esponja a darle unos toquecitos prácticamente por todo el envase pero que se alcance a notar la pintura que tiene debajo y ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así es como queda ya. Mirar por detrás. Aquí tenemos los dos proyectos que hicimos en el día de hoy. Son dos ideas diferentes. Los dos con servilletas. El mismo procedimiento. Pues solamente la diferencia es únicamente los colores y el envase. El tipo de envase. Los dos envases que utilicé son envases de jabón líquido. Venía jabón líquido y he vuelto a utilizarlos para lo mismo. Solo quedé decorados para darle más vida al baño. Así que chicos, chicas. Espero que les haya gustado. Espero que sea de vuestro agrado. Y si es así, por favor regalarme un like y compartir lo que me estaría ayudando mucho. No olvidéis si queréis ver estos proyectos u otros y os apetece pasar por mis redes sociales. Tengo Facebook e Instagram que estaré dejándolas por aquí. Y también en la cajita de información que está en la parte de abajo del video. No olvidéis el contenido de vuestro agrado. Suscribirse. Activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un video. Y pues nada chicos, chicas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por acompañarme. Y nos vemos en el próximo video. Hasta el próximo video. Bye. Chau.